Ay, la paz, aquí tenéis a tu hijo Ay hombre, María Alejandra y Alexandra, los amores de Yenya Muy buenas noches, pedacito de mi alma despierta Que ya llegó tu amor, hoy vengo a verte iluminada por la luna Y mañana bajo la luz del sol Y eres tan bella cuando la luna y las estrellas una por una Besan tu cuerpo y tibian tu piel Y eres más bella cuando un lucero de primavera en luna llena Filtra sus luces en ti mujer Y en tu belleza nació mi cantar Ansioso de colmar tu rostro de ternura Marta Liliana Uribe Y vendrá bendición sobre bendición Música Mami Araujo y Yaneta Costa, nuestras hermanitas Pongan el sentimiento a la ujo Alejandra y Daniela El sol se oculta por detrás de la montaña deseando acariciar tu piel De igual manera tu recibes las mañanas deseosa de ver el sol también El fuego ardiente de un sol rebelde Que a veces duerme cuando le llueve posado en ti surcando los cielos Y a mi me quema ese fuego ardiente que me enloquece perennemente cuando me miran tus ojos negros Y en tu belleza nació mi cantar ansioso de colmar tu rostro de ternura Y en tu belleza nació mi cantar ansioso de colmar tu rostro de ternura Música El gran Fernando José y la linda pero linda María Sofi Ay mi bollita Música Música